¡Tú nombre es la Napa! ¡Ti, ti, ti, ti! El empresario Franklin Rivers Así es gente, acabo de abrir mi nuevo concesionario de vehículos Y vean nada más esta expansión de vehículos No, 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 aquí estamos esperando a los clientes Ya contraté un montón de gente Tenemos letreros movibles inteligentes, vean esto ¡Clientes, ya llegué, por favor! Entramos por el vestíbulo, puertas automáticas Y vean esto Aquí tenemos a Cintia Tenemos de todo, una mesita Por aquí algunos adornos Que miren esta locura, ¿eh? Y listo, ya me cambié Ya estoy listo para trabajar el día de hoy Y de hecho, acaba de llegar un nuevo cliente Bueno, era falso, no llegó ninguno Primer cliente ¡Wow, su auto! Mira, yo lo único que quiero es que quede muy, muy padre Para ligar a la gente Gracias, vengo en un rato más Ok, vamos a hacer esto Vamos a modificar este vehículo En este momento Todo el mundo Deje su me gusta Más de 50 mil likes Para arreglar esta belleza Abren la puerta ¡Listo! No puede... ¡Oh! ¡No! Bueno, no importa Nosotros lo arreglamos Se lo dejamos a... ¿Francesco se llamaba? Sí Acabo de recibir una llamada Que hay que ir por un vehículo Así es, hermano Échale ganas Échale ganas Ya mero, eh Ya mero Ahí lo tienes Tenemos la grúa Vamos a hacer este trabajo Lo más rápido posible Tenemos que traer ese vehículo Y dejárselo como nuevo al cliente Estamos cerca Ya del punto ¡Cuidado, señorita guapa! ¡Epa! Casi me la llevo, eh ¿No quieres salir conmigo? No No Tengo un tallar ¿Qué es esto? Vaya Esta gente de verdad Que hace eventos buenos, eh ¿Por qué hay tanta gente acá? ¡Ah! Es el área de la comida Y de la música Increíble Y seguimos buscando El auto que debería estar por aquí Vaya cantidad de autos, eh ¡No me lo puedo creer! He encontrado la camioneta Ya veo por qué estaba hasta la orilla Creo que esto probablemente No se pueda reparar Y no le veo esperanzas Oigan Esto es una reconstrucción total Bueno Lo voy a intentar Al menos tiene una puerta No tiene llantas Eh Bueno Vamos a hacer magia Para eso somos mecánicos El día de hoy Y nos llevamos Este pedazo De troca, ¿no? La verdad Es que desconfío un poco Si voy a poder arreglar esto ¿Sabes? Quítese Estamos a punto de llegar A mi taller Espero de verdad Que este auto Se pueda reparar Bueno Es una troca, ¿saben? Así que vamos a poner Manos a la obra Hemos llegado Por favor Que ya haya más clientes Esto estaría genial ¡Ey! Ya llegó el cliente anterior Tenemos que reparar este auto ¿Qué pasó aquí? Yo no sé nada Impresionante La camioneta Se avanza La vamos a meter Al laminero Justamente por aquí Ponemos esto Espero Que la pueda arreglar Que le pongan llantas Que la mejoren Si no tendremos que hacer Un poco de magia Tenemos un nuevo cliente ¡Wow! O sea que El tipo está trabajando ¿No? De hecho pensé que estaba loco O algo así Y por acá Tenemos otro nuevo auto ¡Eh! Puedes trabajar ¡Rápido! Los días han pasado Esto es una locura Pero lo importante Es que Hemos arreglado El auto De nuestro cliente ¡Vean esto! Oye Nos faltó Choquecito Rápido Por acá Ya cambiamos El color Del vehículo ¡Eh! Ya están reparando La camioneta Perfecto Vamos con todo ¡Eh! ¡Wow! Como dejó La troca Increíble Increíble Bueno Vamos a entregar Estos autos Hermano Dime que te parece Tu auto Dímelo Dímelo Papi No me lo puedo creer Esto es increíble Toma tu dinero Muchas gracias Le diré a mis amigos ¿5 mil dólares? Bueno Es que cubramos Un poco caro ¿No? Pero vaya Vamos a entregar Lo siguiente Y esperen Acabo de recibir Otra llamada Que hay que ir a juntar Otro auto Bueno Que nos esperan los clientes Vamos a hacer esto Y estamos ya En la locación Donde se está llevando A cabo otro evento Y obviamente Venimos A juntar El siguiente vehículo A llevarlo A reparar Está la policía Está acompañándonos Todo el mundo Vaya Que hay un poco De autos De alta gama Diría yo Por ejemplo Aquí tenemos una modelo Vaya Vaya Señora No quiere ser mi novia Incluso autos Flotando No 2055 Sorprendente ¿Dónde estará el vehículo? La policía cuidando Debido a que son autos Muy exóticos Oh Oh no Ese era el vehículo Por el cual venía No puede ser Oigan Oigan Se está incendiando el auto Alguien lo está viendo Hagan algo Y porque solamente Se le quedan viendo No puede ser Vaya En la llamada Si me dijeron Que era urgente Bueno Ahorita lo apagamos Y lo arreglamos En el taller No pasa nada Ahí va Listo Oh Oh Vaya El incendio No lo pude apagar Ni con mi extintor No llegaron los bomberos Ni nada Ahora si traigo Un auto Ardiente ¿No? Traigo un auto Caliente Y bueno Vamos a llevarlo Hasta el taller Para repararlo Y dejarlo como nuevo Vaya Cuanto fuego tiene ¿No? Listo Sacamos Las vehículos Aquí está La primera camioneta Oigan Cuanta gente vino Por acá Vaya Por la tardanza Decidimos darle Unas mejoras más Al carro Vean Esto Un alerón Arriba De otro alerón Si para que vaya Más rápido ¿No? De hecho una escalera Para que suba Por sus cosas ¿Qué opinan? ¿Eh? ¿Qué opinan De esta locura? 30 mil dólares Excelente Bueno Un trabajo menos Vamos a seguir Con la camioneta oxidada Y el auto Que acabamos de traer Y hay algo Que no les había contado Pero es que Estamos reparando Uno de mis vehículos Está justamente aquí Lo utilizaré Para ir a una carrera Más adelante Una carrera Donde apostaré Un millón De dólares Sale el primer vehículo De la minería Vaya Porque se quemó ¿Recuerdan? Wow Esto sí que es Otra onda Vean esto Vean esto Ahí está Juan No manches Esto quedó increíble Somos buenísimos Blah 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 Bases No manches Juan ya lo dijo Juan está probando El vehículo Esto sí Van a pagar Un buen De dinero Lo vamos a poner Acá en las rampas Para guardarlo Por ahora En lo que viene El cliente Ahora nos tocó Un evento Afuera de la ciudad Cuidado hermano Porque soy mecánico Eh Y hemos llegado Vean Están los bomberos Está la policía Y vaya El nivel de autos Que tienen por aquí Es buenísimo De hecho están aquí Justamente afuera De la tienda De herramientas Y todo Aquí sí tienen Mayor calidad Incluso tienen motocicletas Señora Creo Creo que esa No es la cámara Señora Sí Aquí hay un más nivel De autos Bueno Creo que Más de motocicletas A ver Ey Primo Un dogo Por favor Oh Tiene dos cabezas Mejor yo sigo mi camino ¿No? Viendo autos Buscando este auto Que debe estar por aquí Uy Motos Las motos Nada mal Michael ¿Qué pasó? ¿Se te descompuso? A ver Tranquilo hermano Yo te arreglo la camioneta A ver A ver Ahí está Polarizada Con rines Increíble Y Michael Feliz Vean Ey Ey Solo Michael Michael Nada mal Ey 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 ¿Qué está haciendo señora? Yo mejor me voy a hecho de aquí Yo mejor me marcho de aquí Eso es una locura Tracy Creo que Tracy es fan de los autos Creo que algo me lo dice Sí Ya la hemos visto en los tres eventos ¿No? Y oigan Le está tomando fotos a un auto bastante cool Un turismo R Uy Vean esto Una camioneta gigante Wow Y aquí el vehículo por el cual venimos el día de hoy No Esto Esto ni siquiera va a prender Oigan ¿Quién es el dueño de esto? ¿Quién me llamó? No 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 tiene ni parachoques No tiene ni cofre No tiene Bueno Este al menos tiene para colocar las llantas ¿No? Bueno No tiene ni asientos No importa Nosotros no le decimos no a nada Nosotros al revés Aceptamos los desafíos ¿Qué es esto? Le falta medio auto Pero bueno Nos marchamos del evento Y vamos a reparar esto Que por cierto Nos hace falta entregar una camioneta Y aparte de la camioneta Nos hace falta entregar este Y el auto Vamos a ver si ya llegaron nuevos clientes O algo Déjenle hablar a Juan ¡Juan! Ok Juan Quiero que metas este auto a la minería Por favor Porque es muy urgente Entramos y ¡Wow! Tenemos lleno el taller Mi auto por allá Oigan Oigan ¿Cuántos clientes vinieron? Se está corriendo la voz ¿No? Ey Nomás lo trajeron por una ventana rota Está bien Está bien Les vamos a cobrar un montón ¡Wow! Este no se mira nada mal Ese también por acá Un Lambo Versión GTA V Jefe Vinieron por el auto Y lo tuve que entregar La secretaria tiene el dinero Vamos a recoger ese dinero Con la secretaria ¡Oh! ¡50 mil dólares! ¡Perfecto! Los días han pasado Hemos reparado ya varios autos La mayoría ya está intacta Ya le reparamos el cristal a este Mi auto de carrera sigue intacto Pero debemos de ir a esas carreras ¿Saben? Ese también ya quedó listo Polarizado Perfecto También el de acá Ya le hicimos sus respectivas modificaciones El Lamborghini también Quedó genial No lo crean Pero este Esa es la cereza del pastel De hecho estoy pensando en comprarlo Y llevar esta a las carreras Pero No lo sé Probablemente le dé la oportunidad al mío Pero bueno Vamos a empezar a entregar carros Sacamos el primero Y aquí está el cliente Miren esta locura Vaya eh De verdad Que así quedó muy genial Su auto señor ¡100 mil dólares! ¡Perfecto! Y ahí están todos los demás clientes A ver Déjale digo a Juan Que se encargue de esto Encárgate de esto Juan Jefe El auto rojo que tenemos ahí Es el auto que trajiste al inicio Ya quedó listo Ok Juan Entrega esto Vaya Vean esto Eso es lo que se convirtió En la auto chatarra Que trajimos A ver Camioneta ¿En qué estado quedó? ¡Wow! ¿En serio? De estar en la chatarra La camioneta Ha quedado en esto Somos buenísimos Somos buenísimos mecánicos Salimos por aquí Y aquí siguen todos los clientes Juan Deje que te encargaras de esto Vean la cantidad de autos Que hemos reparado Bueno gente Aquí al lado de Juan Les quiero decir Que es momento de pagar ¡Wow! 5 millones de dólares Increíble Gilberto ha acabado De modificar el vehículo Y lo hizo especialmente Para las carreras Es momento de dejar el taller ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Pronto! ¡Uh! Vamos a hacer esta locura Estamos en el lugar De las carreras Vean Ahí BMW Hay I8 Autos deportivos Pero lo que nosotros traemos Es lo mejor Y de hecho Ahí está nuestro contrincante Calentamos llanta Ahora sí Estamos listos Para estas carreras ¿Creen que voy a ganar? Vamos a comprobarlo Ahí está el corredor 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Perfecto! Salimos Como cohete ¡No! ¡Qué vergüenza! El auto quedó muy Pero muy atrás Y ganamos La carrera ¡Uh! Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Y ve a ver cualquiera De estos dos videos Nos vemos en un próximo video ¡Chau!